El Gobierno de Solidaridad que preside Laura Berinstein en presencia de alumnos de preescolar inauguró la segunda semana de salud bucal en el municipio que en coordinación con el gobierno estatal realizará actividades de prevención y diagnóstico para fomentar la cultura del cuidado dental en la niñez. El Jardín de Niños Marco Antonio Millán de la Delegación de Puerto Aventuras fue el primero en recibir el circuito de prevención dental, técnicas de cepillado, enjuague de flúor y la entrega de cepillos gratuitos para todos los niños del preescolar. La directora general de desarrollo social de Yanira Martínez Estrada destacó que esta segunda semana estará enfocada en los niños de nivel preescolar y escolar con la intención de promover la cultura de prevención y cuidado, diagnosticando a quienes necesiten más atención y canalizarlos con el centro de salud más cercano. En el evento estuvo presente el director de salud municipal Héctor González Rodríguez, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 Homero León Pérez, la directora del Jardín de Niños Marco Antonio Millán, Sebastiana Ek, la coordinadora de odontólogos en el municipio Mónica Chávez Corona, entre otras personalidades más. Desde Playa del Carmen para Notivisión Lourdes Mata.